Música Sean bienvenidos a su programa Pensamiento Global, hoy con la presencia del invitado especial, profesor Luis Fernando Vélez, quien nos va a hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz. Profesor. Profesor. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí y esperemos que sea de mucha utilidad y un cambio en el síntoma mental de cada uno de ustedes, los estudiantes, en este tema que es tan importante, lo que es la JEP, pero más importante todavía aún es la JEP dentro del contexto de justicia transicional en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación a la universidad. Bueno, la idea es que vamos a desarrollar el magazine de una manera didáctica, ya que especialmente está dirigido para estudiantes. Entonces vamos a buscar que sea lo más didáctico posible. Para empezar, entonces vamos a mirar un contexto de lo que es el problema que trata de solucionar la JEP y es de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia nosotros la hemos tratado de dimensionar desde el 48 para acá, pero en realidad tiene un componente anterior que no se debe dejar de lado. Y para eso hemos traído unos datos que los estudiantes pueden revisar y ojalá revisen y confronten, porque es la idea de lo académico. Desde 1812 a 1815 está la Patria Boba, en la Guerra de los Supremos de 1839 a 1841, y así tenemos guerras civiles hasta pasar el siglo, que es la Guerra de los Mil Días de 1899 a 1902, y una guerra civil que le llamaron la pequeña violencia que fue la de 1930. Hay dos hechos interesantes en esa época, que fue la creación del Partido Liberal, el 16 de julio del 48, y la fundación del Partido Conservador el 4 de octubre del 49, de 1849. A eso hay que sumarle unos hechos importantes que han marcado la historia de Colombia y por ende también la situación de conflicto ideológico que se ha venido gestando. En 1810 pues tenemos el grito de independencia, en 1819 la Batalla de Boyacá, en 1830 muere Simón Bolívar, en 1883 la Constitución para Ángeles, la federalista, en 1886 en la Batalla de la Humareda, el presidente Núñez dice que se quemó la Constitución federalista y crea una Constitución que es la centralista y esa es la que nos guía hasta 1991. En 1903 perdemos a Panamá, en 1928 viene la famosa Masacre de las Bananeras, que todavía no tenemos exactamente cuántos muertos fueron, pero fueron hartos. Del 48 tenemos la muerte de Jorge Aliezer Gaitán, del 53 al 57 tenemos lo que académicamente estamos mirando que es un gobierno de transición de Rojas Pinilla, del 13 de junio del 53 al 10 de mayo del 57, del 1958 al 74 está el Frente Nacional, en 1990 son unas elecciones supremamente violentas las de Colombia y mueren cuatro candidatos, Jaime Pardo Leal, Osa, Luis Carlos Galán y Pizarro León Gómez. Y a nivel internacional son hechos que también nos toca no perderlos de vista, en 1867 la publicación del Capital por Carlos Marx, en 1910-1917 la Revolución Mexicana, en 1914-1918 la Primera Guerra Mundial, en 1917 la Revolución Bolchevique o la Revolución de Octubre, de 1929-1930 la Gran Depresión y 1939-1945 la Segunda Guerra Mundial y en el 48, el 10 de diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo le agregaría ahí, profesor Alejandro, el tema de la Guerra Fría, que es bien importante y genera toda una revolución en Latinoamérica. Y alrededor de la Guerra Fría, en los movimientos civiles en los 60, en los Estados Unidos, que nos introdujo, que es la introducción nuestra a Colombia con el tema del narcotráfico. Toda vez que particularmente los soldados norteamericanos necesitaban como parte de combustible, por decirlo de alguna manera, la droga, la marihuana y todos esos tipos de diferentes otros tipos de drogas que al final encontraron buen eco en Colombia para hacer el negocio con ello y más adelante, aunque inicialmente fue un tema tolerado socialmente, después de que el presidente Nixon en 1971 declara la guerra a las drogas y se crea lo que hoy llamamos la DEA, pues empezamos nosotros a tener problemas, y graves problemas, que es lo que decía el profesor ahora, sobre todo en la época de los 90, de los 80 y los 90, cuando se agudiza ya la guerra fuerte contra el narcotráfico en Colombia, profesor. Sí, entonces eso nos dio en el año 90 las elecciones, gana el presidente César Gaviria y él convoca una constituyente, y a finales de diciembre se vota y se eligen 70 constituyentes, y de ahí surge la constitución del 91. En la constitución del 91, entonces, en el título 8 tenemos la rama judicial, tenemos el título 5 que es la configuración del Estado, en el título 6 está la rama legislativa, en el título 7 tenemos la rama ejecutiva y en el título 8 la rama judicial. La rama judicial, el constituyente la dividió por jurisdicciones, primero la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción constitucional, las jurisdicciones especiales, la indígena y la de paz, y la Fiscalía General de la Nación. Hay una, llamémoslo así didácticamente, que es la jurisdicción administrativa, que es la del Consejo Superior de la Judicatura, que se está desconstitucionalizando, que es la que administra los recursos de la rama judicial y el funcionamiento de la rama judicial. Y ahí queda inserto, de acuerdo con el Acto Legislativo 1 del 2016 y el Acto Legislativo 2 del 2017, la jurisdicción especial para la paz, más conocida como la JEP. Y ahí empezamos. Sí, ahí, bien interesante antes de empezar, de iniciar el tema particular de la JEP, es, me gustaría asociar el concepto propio del Frente Nacional y la importancia que tuvo para nosotros, los colombianos, la Constitución de 1991. Si bien lo recordamos, el Frente Nacional fue una fórmula que para su momento podía haber sido importante, excepcional y casi que mágica, en mi opinión fue una fórmula miope desde el punto de vista político, porque lo que hizo fue excluir otras tendencias políticas y eso sirve de combustible, ¿no?, profesor, para que salieran los grupos guerrilleros, los grupos guerrilleros en Colombia. Acaba el Frente Nacional, el Frente Nacional, pero en el 74, pero ya había una costumbre, la mitad te toca a ti, la otra mitad me corresponde a mí, así nos turnamos. Y ahí empezamos. Bien interesante, antes de iniciar el tema particular de la JEP, me gustaría asociar el concepto propio del Frente Nacional y la importancia que tuvo para nosotros, los colombianos, la Constitución de 1991. Si bien lo recordamos, el Frente Nacional fue una fórmula que para su momento podía haber sido importante, excepcional y casi que mágica, en mi opinión fue una fórmula miope desde el punto de vista político, porque lo que hizo fue excluir otras tendencias políticas y eso sirve de combustible, ¿no?, profesor, para que salieran los grupos guerrilleros, los grupos guerrilleros en Colombia. Acaba el Frente Nacional, el Frente Nacional, pero en el 74, pero ya había una costumbre, la mitad te toca a ti, la otra mitad me corresponde a mí, así nos turnamos en los gobiernos y empezaron a abrirse en espacios políticos, pero el país no estaba preparado para eso y no estaba preparado desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista constitucional y bien entonces la importancia, profesor, de la Constitución del 91. Sí, el hecho de traer a colación esas fechas y esos hitos es, uno para que los estudiantes revisen esas fechas y qué fue lo que realmente pasó, pero también es para empezar a identificar estos antecedentes de la violencia en Colombia. Lo que el profesor aclaraba es que de 1886 a 1930 solamente gobernó el Partido Conservador y a eso es lo que se le denomina la República Conservadora. De 1930 a 1946 gobernó solamente el Partido Liberal y a eso es lo que se le denomina la República Liberal. ¿Y qué pasaba? Entonces había un fenómeno de exclusión, cuando gobernaban los conservadores excluían a los liberales, cuando vinieron los liberales excluyeron a los conservadores y eso se acentúa en el año 1958 cuando se consagra el Frente Nacional y se excluye ideológicamente a unas personas que piensan diferente, que es lo que llamamos hoy la izquierda o la revolución y por eso traemos la colección de, porque cuando fue que se hizo, se publicó el libro del Carlos Marx, por qué la revolución mexicana, por qué la revolución bolchevique, porque ya había un sistema de pensamiento en oposición a lo que venía hasta ese momento, con errores o con aciertos o con lo que sea, pero había un fenómeno de pensamiento diferente y ese pensamiento diferente es excluido por el Frente Nacional. Y ahí viene, profesor, precisamente, seguramente para muchos estudiantes que nos están escuchando estarían muy jóvenes o recién nacidos o aún no habían nacido. Los papás. Vienen, los papás, exactamente, pero viene en el 1991 con la Constitución, pues una apertura, se abre una puerta enorme desde el punto de vista democrático, hay una mayor posibilidad de participación ciudadana democrática, ¿qué piensa, profesor, al respecto? Fíjense que en la Constitución del 91, y por eso traemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esa es una tarea que hacen mis estudiantes y es cruzar los artículos del título 2, de los derechos fundamentales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí ellos identifican que realmente lo que hizo la Constitución fue incluir en la Constitución del 91 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, no fue que se hiciera algo mucho más allá, sino todo lo contrario, se integró algo que ya se le estaba pidiendo a la Constitución y era que incluyera toda la Declaración de los Derechos Fundamentales. Y eso es, de cierta manera, uno de los avances de la Constitución del 91, su decálogo de derechos fundamentales y de mecanismos para hacer valer esos derechos fundamentales. Y también que se crea la Corte Constitucional, que no la teníamos, y mecanismos importantes como la tutela. La tutela y la jurisdicción constitucional. Exactamente, sí. Pero viene entonces, como lo había dicho el profesor Alejandro, el tema de la violencia en Colombia. Somos un país que ninguna de nuestras generaciones ha podido ver un país en paz. Y estamos construyéndola, está un momento importante y la idea es transmitirles a usted, los estudiantes, cuál es la responsabilidad que tenemos frente al proceso de paz, frente a la justicia transicional, particularmente el posconflicto o posacuerdo, como otros lo llamen. Aparece entonces la JEP, que es tan mencionada en los medios de comunicación. Y que de alguna manera los estudiantes y la opinión pública consideran que la justicia transicional es la JEP. Pero eso es un error y vamos a trabajar al respecto. Primero que todo, entremos a ver entonces, cuál es la naturaleza de la justicia transicional. ¿En qué consiste eso? ¿Qué tiene de especial? Pues, por su propia naturaleza es una justicia especial, algunos la llaman como una clase de justicia. Otros dicen, no, no es una clase de justicia, es una justicia especial. Es una discusión a la cual no vamos a entrar, pero empezamos por ahí, ahí empieza la discusión. Luego, pero sí es importante saber que sea una clase de justicia, o una manera de administrar su justicia, o una jurisdicción especial, la justicia transicional es un mecanismo, es el conjunto de mecanismos y procedimientos extraordinarios. ¿Por qué hablamos de mecanismos o procedimientos extraordinarios? Porque lo que trata la justicia transicional es resolver problemas que la justicia ordinaria no logra resolver, por eso es extraordinario. Lo otro es que la justicia transicional, como su nombre mismo lo indica, es transicional, no se aplicaba durante el post-conflicto, pero siendo hija del derecho y de las ciencias sociales y en general jurídicas, pues la justicia transicional dijo, bueno, Colombia es un caso particular donde estamos aplicando conceptos de justicia transicional transicional durante el conflicto. Entonces hay una evolución del concepto, justicia transicional ya no es post-conflicto, sino también durante el conflicto, como lo aparece en Colombia y particularmente con la aparición de la ley de justicia y paz, el tema de la reinserción de los paramilitares, 2005. Ese es un punto bien importante para tener en cuenta. El otro punto importante en cuanto a la naturaleza de la justicia transicional es que la justicia transicional son, comprende mecanismos judiciales y mecanismos no judiciales o mecanismos extrajudiciales. ¿En qué consiste eso? Es decir, que no solamente es ir detrás del delincuente, es llevar a los tribunales a las personas, sino también la justicia transicional se refiere a mecanismos extraordinarios, como el perdón, como la reparación, mecanismos extrajudiciales, como el perdón, como la reparación, como la garantía de no repetición, como la búsqueda de los desaparecidos, y esos son mecanismos extrajudiciales y en algunos momentos son mecanismos de carácter humanitario. ¿Qué tiene en común la justicia transicional en general? Y es que atiende problemas de países que tienen fenómenos de graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Básicamente, y para resumir, la justicia transicional es una especie de caja de herramientas y es una caja de herramientas para resolver básicamente un dilema dentro de las sociedades en conflicto o sociedades en posconflicto y es, ¿cómo hacemos para conciliar, hacer justicia o negociar la paz? Si yo digo que hagamos justicia, entonces yo que soy la contraparte le digo, llevo 50 años peleando, ¿usted quiere hacer justicia conmigo? Venga para acá, no estoy manco, estoy armado y estoy dispuesto a seguir haciendo la guerra y enfrentarlo. Entonces, venga y haga justicia conmigo. Viene el otro dilema de la justicia transicional y se encuentra con que, hombre, negociemos. Y la negociación implica perder de un lado y perder del otro, implica buscar un equilibrio. Al final, la justicia transicional es un kit de herramientas para estabilizar, para lograr el equilibrio entre la justicia, entre hacer justicia y negociar la paz. Básicamente es eso. O sea, es un kit de herramientas que implica no solamente mantener el equilibrio entre, como lo he dicho anteriormente, hacer justicia o negociar la paz, sino que dentro de todo ello hay unos conceptos que son importantes de carácter nacional, internacional y particularmente de las personas que han sido afectadas. Pero, ¿qué es lo que vamos a negociar? Entonces decimos, bueno, listo, vamos a entrar a una negociación. Porque hacer justicia, pues lo puede hacer el papá en una discusión entre hermanos y aplica justicia. O lo pudo hacer el tribunal de Nuremberg cuando entró a aplicar justicia contra los perdedores, los alemanes, los japoneses. Entonces, está bien, eso es aplicar justicia, pero apliquemos justicia en el tema de Colombia que llevamos prácticamente todas las generaciones en guerra. Entramos a negociar. Eso es importante, ese es el chip que el país tiene que empezar a visualizar y desde las mismas universidades hay que empezar a trabajar. Los abogados no solamente tenemos que estar preparados para litigar, para pelear, no, es más importante entrar a conciliar, a negociar. ¿Qué es lo que vamos a negociar entonces? En términos de justicia transicional y en términos de la JEP, porque el tema es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues bien, existen cuatro elementos que tenemos que negociar. Porque hacer justicia directamente ya sabemos que va a ser muy difícil si el otro no está vencido. Vamos a negociar. ¿Qué negociamos? Negociamos cuatro elementos. Y esos son los cuatro elementos de justicia transicional. Y cuando ustedes escuchen hablar en los medios de comunicación de justicia transicional, siempre van a encontrar esos cuatro elementos. Es como las cuatro patas de la mesa. Si falta una de ellas, cogea. Si falta una de ellas, la mesa no es funcional. Si falta uno de los elementos de justicia transicional, que es justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición, pues vamos a estar en problemas. Esto tan sofisticado en términos de aplicación de justicia es un modelo muy especial de justicia transicional holística, elaborado en Cuba, pero muy colombiano, muy de Colombia, y que serviría de referente a nivel mundial si este laboratorio social funciona. ¿En qué parte está la JEP como tal? La JEP está donde encontraron ustedes aquí la primera, que es la justicia. Aunque si ustedes se dan cuenta, en el acuerdo de paz se habla del sistema integral. Y habla, sistema integral debería ser justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Esos son los cuatro elementos o las cuatro patas de la mesa de la justicia transicional. Pero el sistema integral los pone en distinto orden. Habla el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. ¿Dónde encontramos la JEP? Podríamos decir que en todos los elementos, pero particularmente la JEP tiene su corazoncito, para llamarlo de alguna manera, en el elemento de justicia. ¿Por qué el sistema integral de justicia del acuerdo de paz empieza por verdad? Y me parece a mí que tiene sentido, y es que sin verdad no podemos hablar de justicia. Sin verdad no podemos hablar de reparación y menos de garantía de repetición. Y la verdad, tenemos que entenderle dos sentidos. Hay una verdad, profesor Alejandro, que es la verdad individual, que es esa en la que yo quiero, como víctima o como victimario, transmitirle a quien ha sido afectado por esa conducta. Es la que las víctimas en general quieren saber. El cómo, cuándo, dónde. Pero hay también una verdad, que es la verdad colectiva. Bueno, puede que a nosotros no nos interese tanto, no nos haya afectado, la violencia en Colombia nos ha tocado indirectamente, pero sí nos interesa como colombianos, y como padres de familia, saber qué es lo que ha generado tanta violencia en el país. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Y esa es la verdad colectiva. Pero no es suficiente con eso para mantener justicia transicional. También se exige que haya reparación. Y esta reparación implica cuatro elementos. Esta reparación es una restitución, que implica devolver lo perdido. La indemnización, que ya cuando no se puede devolver, pues hay que indemnizarlo. La otra es la parte funcional, que es pagarle los servicios a la persona por traumas psicológicos, por gastos que haya tenido que hacer desde el punto de vista jurídico. Y un tercer elemento, que es la satisfacción, que es el perdón, que es el reconocimiento de lo que se haya hecho y la dignificación de la víctima. ¿Todo eso qué tiene que ver con la JEP? Pues la JEP tiene el compromiso de cumplir con las víctimas para que estos elementos se den. ¿Y cuál falta entonces de todos los elementos? ¿Justicia? Ahí, ahí, en justicia es donde encontramos la JEP. La JEP es un elemento judicial, no extrajudicial de la justicia transicional. Y como tal, busca investigar y establecer responsabilidades. Y en Colombia, esas responsabilidades que se quieren establecer a través de la JEP tienen una temporalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la JEP no va a conocer de los delitos que se están ocurriendo ahorita, ¿no? Obviamente. Fue después del acuerdo de paz, firmado el 24 de noviembre del 2016, pero empieza su vigencia el 1 de diciembre del 2016. O sea, a partir de lo que haya ocurrido antes del 2016, le corresponde a la JEP. Y hay un tema interesante que veníamos hablando, profesor. Sí, pero eso es para las conclusiones. Bien, ok, listo. Entonces, continuemos entonces. Vamos a ver, no se les olvide entonces, Finalmente, lo más importante de todo lo que hemos dicho es que la JEP es como una mesa que tiene cuatro patas y cada una tiene una definición. Justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Pero, ojo, antes de empezar con el nuevo tema, hay que tener en cuenta que la JEP y todo el sistema de justicia transicional que existe en Colombia es el producto de lo que hemos aprendido de otras experiencias. Y no toda esta belleza que podamos ver de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de una forma integral se ha utilizado a nivel mundial. No, no ha sido así. La JEP y, en general, la justicia transicional, particularmente la justicia transicional ha tenido una evolución. Y esta es la máxima expresión de justicia transicional en el mundo. La primera antecedente de justicia transicional que se dio fue en Grecia. Y los griegos aplicaron lo que llamaban la justicia transicional minimalista. ¿En qué consiste esa justicia minimalista? Y bien importante para este tema en discusión. Y es que los griegos, 404 años antes de Cristo, los famosos 30 tiranos invadieron Grecia y acabaron con cerca del 10% de la población, pero, sin embargo, ellos luego fueron dominados y los griegos, con su sabiduría, les dijeron, mire, los vamos a perdonar. Pero, ¿saben qué? Los perdonamos, pero les pedimos que nos ayuden. Tienen que tener varios elementos. Uno de ellos es que nos digan la verdad. Otro es que haya una reparación a las víctimas y la otra garantía de no repetición. Nos ayudan a reconstruir la nación. Obviamente, este concepto de justicia transicional minimalista, pensar que en Colombia se puede aplicar es muy difícil, pero tiene sus ventajas. Y en Latinoamérica y en otros países se ha podido aplicar que tiene también sus críticas en el sentido de que pues es un premio para los delincuentes. Es decirle a los delincuentes el delito paga y eso no está bien. Ese es el primer antecedente de justicia transicional en el mundo por escrito, que haya documentado, digámoslo así. Pero viene más adelante otro proceso de justicia transicional para que miremos el contexto y luego aterricemos a la JEP. También viene la Segunda Guerra Mundial. Aparecen los tribunales, ganan los aliados, encabezados por Estados Unidos y se quedan los tribunales. Seguramente ustedes lo han escuchado al respecto, visto muchas películas que en lo particular me interesan mucho y me gustan mucho esas películas de la Segunda Guerra Mundial. Pues aparecen los tribunales de Nuremberg, los tribunales internacionales, tribunales militares internacionales de Nuremberg. Y el Tribunal de Tokio. Ese fue un mecanismo de justicia transicional, o sea, un mecanismo temporal, provisional, en transición judicial, más que todo, para aplicar justicia, y ese se llama otra forma de justicia transicional llamada la justicia maximalista. O sea, el imperio de la ley, que caiga todo el peso de la ley contra quienes violen derechos humanos. Importante tener en cuenta acá que es por primera vez en el mundo que se establece a través de los principios de Nuremberg que nunca, por muchos soles o mucho poder que tenga un presidente o un representante del gobierno puede violar derechos humanos. Graves violaciones de derechos humanos tienen que ser castigadas y eso es un principio de Nuremberg que más adelante lo atamos con la JEP. Ese es un acercamiento a la justicia transicional maximalista. Viene otro acercamiento que es el acercamiento moderado, que se caracteriza sobre todo con la justicia transicional que se aplicó en Sudáfrica y con la creación de la comisión de la verdad. Que vamos a ver también qué tiene que ver más adelante y por eso estoy poniendo en contexto toda esta historia para ver qué tiene que ver eso con la JEP. Y aparece finalmente otro concepto de acercamiento hacia justicia transicional que es el acercamiento holístico, que es lo que pasa en Colombia. El acercamiento holístico, queridos estudiantes, es compuesto por los cuatro elementos que les hablamos anteriormente que es justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Sin eso no hay justicia transicional hablando en términos modernos. Pero, ¿cómo afecta la justicia transicional y particularmente la JEP, que es un elemento de la justicia transicional, es parte del elemento de justicia transicional, exactamente justicia? ¿Cómo afecta la JEP? ¿Qué niveles de afectación tiene? Tiene tres niveles de afectación. Y uno, y es muy lógico, es que la JEP en particular, pues está llamando a los responsables directos a través de un proceso de selección de casos, que eso viene de los tribunales internacionales, y obviamente las víctimas. Pero hay otra importante afectación a nivel del Estado y la Nación, lo que la opinión pública está dividida hoy y el Estado es si tiene o no tiene las garras suficientes para demostrarle al país y en general a la comunidad internacional si el delinquir paga o no paga, independientemente de cuál sea su acercamiento a la justicia transicional, si es maximalista o minimalista. Lo que está por verse ahorita es la JEP, está muy nueva y por eso todavía no le podemos dar una personalidad jurídica dentro del concepto de justicia transicional, si es maximalista o es minimalista, o es holística. Si es holística, debe exigir no solamente aplicar justicia, sino también debe exigir verdad, reparación y garantía de no repetición. Entonces ese es uno de los niveles de la JEP. Pero el otro importante es en el derecho internacional público. ¿Y por qué es importante? Porque es que la JEP no está solita. El proceso de justicia transicional en Colombia es muy especial. no solamente por el concepto holístico, sino también porque es la primera vez en el mundo que se aplica justicia transicional estando vigente la Corte Penal Internacional. Todo lo que la JEP no logre investigar, si resolver, pues no, le correspondería al profesor Alejandro a la Corte Penal Internacional. Y eso es interesante, es una discusión muy interesante. Ahí hay que tener en cuenta una cosa y es que para entrar a la JEP tiene que ser de manera voluntaria. Claro, claro. Por eso es que tiene ese requisito. Claro, pero ¿quiénes? De manera voluntaria. ¿Todos? No, los actores. Claro, los actores y quienes se hayan firmado. Claro, la guerrilla, los miembros del Estado, los particulares que hayan de alguna manera patrocinado o financiado el proceso de violencia en Colombia. Pero es bien interesante eso. ¿Por qué? Eso es, y eso es tela para discutir en este sentido. Porque, ok, yo financié con mi empresa grupos paramilitares o grupos guerrilleros. La Corte Constitucional me dice, bueno, si usted quiere entrar, quien pueda. Si no, no. No hay problema. Eso es voluntario. El problema aquí y la discusión está en que si la participación mía implica graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, si Colombia no los juzga, porque yo dije, no voy a entrar ahí, no me interesa, la justicia ordinaria como anda a paso de tortuga, pues nunca me va a condenar esta justicia, pues yo dije que no voy a entrar acá. en el papel y lo ideal y lo que debe ser de acuerdo al derecho internacional público es que la Corte Penal Internacional debe actuar. Si los militares no entran dentro de la JEP, pero están siendo investigados por graves violaciones de derechos humanos y el gobierno a través de la justicia ordinaria no los logra condenar. Por la razón que sea, por incapacidad misma del Estado o por falta de voluntad política. Le corresponde a la Corte Penal Internacional entrar, porque si no tendríamos una Corte Penal Internacional como un tigre sin dientes y hacer la razón de hacer de la Corte Penal Internacional. Entonces, es muy interesante y por eso es que la JEP hace poco, en estos pocos días vino, creo que fue el presidente de la Corte Penal Internacional, había estado pendientes. Oye, vamos a ver qué va a pasar, porque no vamos a permitir que tantas graves violaciones de derechos humanos vayan a quedar en la impunidad. Y si ustedes no lo hacen, Colombia firmó el Estatuto de Roma y obviamente tendremos que entrar a condenar como una justicia universal. Una justicia supletiva. Exactamente, exactamente. Es complementario, es un principio complementario del mandato de Roma, del Estatuto de Roma, como se llama particularmente. Veamos, entonces, ahí está la importancia, la relevancia, cuando hablábamos de que los niveles de afectación de la JEP, que son individuales, que son entre la víctima y el victimario, a nivel Estado, Nación, que tiene que ver con el gobierno y particularmente con esa cultura de violencia que tenemos nosotros y la necesidad que tiene la sociedad para saber qué ha pasado y qué responsabilidades hay para decirle a la sociedad, oye, en Colombia el delito no paga, hay justicia. Y desde el punto de vista del derecho internacional, la incidencia de la JEP es que es la primera vez en el mundo que se aplica a justicia transicional con vigencia de la Corte Penal Internacional. Bien. Ahora, vamos entrando más en el trabajo de la JEP como instrumento internacional. ¿Será que sí es un instrumento? Eso lo dejo a ustedes para que reflexionemos al respecto. Cada vez el mundo se interesa más por lo que le pase al vecino. Hace 20, 30 años de pronto golpear a la mujer pues era un asunto doméstico y si usted se atrevía a decirle al señor ¡Ey! No le pegue más a la mujer el señor decía ¡Qué es mi mujer! ¿A usted qué le importa? Pues eso ha cambiado ¿no? Enormemente y gracias a Dios. Como decía un pensador pierde el art de chargón francés al ser humano le es difícil ser humano. ¿Cómo es que la humanidad se ha tardado tanto tiempo para empezar a hacer respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario independientemente de qué tanto poder se tenga? Pues bien. Para eso se crearon mecanismos. ¿Se acuerdan que la definición de justicia transicional empezamos diciendo que dentro de los elementos era un mecanismo? Eran un conjunto de mecanismos y procedimientos ok las cortes internacionales o mixtas son mecanismos internacionales para luchar contra la impunidad por violaciones por graves violaciones de derechos humanos. El primer mecanismo moderno de la época moderna es habíamos hablado anteriormente los tribunales de Nuremberg los tribunales internacionales militares de Nuremberg y Tokio vamos a ver una diferencia y vamos a compararlo con la JEP el tribunal de Nuremberg después eso es con la segunda guerra mundial ¿qué característica tenía este tribunal? que era militar fueron los aliados pero a pesar de que fuera militar tuvo algo muy importante que fueron los principios de Nuremberg que de ahí en adelante la humanidad jamás en su historia había condenado a ningún jefe de estado por graves violaciones de derechos humanos porque yo hago lo que se le dé la gana en mi casa un poquito el ejemplo que puse de la violencia doméstica ya hoy no ya los estados se meten allá y dicen no usted no puede hacer lo que se le dé la gana en su territorio o señor usted no puede golpear a su mujer o hacer esto porque es que eso es su casa y su mujer está equivocado eso ha cambiado por fortuna y entonces estos tribunales militares dejan a través de esos principios de Nuremberg este concepto que evoluciona y dignifica de alguna manera los resultados de la guerra a favor de las víctimas sin embargo en cuanto a la naturaleza de protección a las víctimas hay que tener en cuenta que estos tribunales de Nuremberg dejaron de lado a las víctimas simplemente vamos a condenar justicia maximalista el imperio de la ley lo importante es castigar y eso se aplica en la casa de alguna manera hay padres que son maximalistas o minimalistas justicia punto incumplió o jefes entonces que nos lleva este primer este primer mecanismo pues a tener este tipo de justicia transicional maximalista pero que va evolucionando y aparecen otros tribunales que son los tribunales internacionales por ejemplo de Yugoslavia y de Rwanda que es de un carácter civil que ya no en su origen no es de un origen militar sino que su origen es el consejo de seguridad de Naciones Unidas si ustedes recuerdan y ya había nacido que seguramente alguno de ustedes nos están escuchando con la el mundial de fútbol de 1994 en los Estados Unidos pues mientras nosotros estábamos preparándonos y celebrando el mundial de fútbol en Rwanda estaban preparando los soldados machetes literalmente machetes para acabar con un grupo étnico y el grupo étnico salió en las noticias diciendo nos van a acabar pero el mundo estaba distraído en otras cosas y en menos de seis meses más de 500 mil personas fueron les cortaron la cabeza pero estamos hablando de niños ancianos mujeres embarazadas simplemente porque el presidente dijo hay que acabar el problema de raíz y el asunto es compremos machetes y salgamos a decapitar todos todo este grupo étnico el mundo entonces se dijo esto no puede seguir sucediendo y Naciones Unidas por iniciativa de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó estos tribunales hay un tribunal militar cuando hay la pérdida cuando hay unos vencidos este es otro que viene otro el tribunal internacional de Ruanda te recomiendo entre otras cosas la película Hotel Ruanda bien interesante y aquí entonces aparecen más adelante unos tribunales penales internacionales mixtos o híbridos que lo llaman los tribunales de tercera generación a diferencia del tribunal de los tribunales de Nuremberg no tenía un origen militar a diferencia del tribunal de Ruanda de Yugoslavia antiguo Yugoslavia no tenía un origen directamente del Consejo de Naciones Unidas este el origen era era el gobierno mismo por iniciativa del gobierno va a Naciones Unidas y le dice oye ayúdenme que tengo problemas graves violaciones de derechos humanos acá y con la justicia que yo tengo aquí no logro eso necesito la ayuda de alguna manera se identifica con la JEP de alguna manera pero vamos a verlo más adelante pero también qué característica tiene estos tribunales mixtos híbridos internacionales es que son temporales el tribunal que sí es definitivo es la Corte Penal Internacional esa sí es definitiva qué tiene que ver esto con la JEP vamos a ver la diferencia la JEP obviamente tiene como elemento como característico es que es un tribunal temporal o sea no se parece en ese sentido no es igual a la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal Internacional es permanente permanente y es importante para ustedes también en tema de relaciones internacionales que tengan en cuenta que una cosa es la Corte Penal Internacional y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo un paréntesis la Corte Penal Internacional mira a los ojos busca condenas particulares con nombre propio la Corte Interamericana de Derechos Humanos no condena a personas individuales condena a los estados eso es muy importante esa diferencia y la JEP en eso no se parece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no se trata de estados se trata de personas ¿qué otra característica tiene la JEP que es mixta? yo colocamos acá que era mixta leve me atrevo a afirmar ¿por qué razón? porque en lo que se acordó en La Habana era que deberían existir que era una jurisdicción especial que estaría compuesta por magistrados nacionales e internacionales eso le da la característica de ser una jurisdicción o un tribunal especial de justicia transicional mixto en mi opinión luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad esto tuvo un mal resultado no lo diríamos mal resultado pero una desafortunada interpretación porque la Corte de la Corte Constitucional en Colombia dijo no, 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 no magistrados mixtos no eso de que hagan magistrados extranjeros no porque eso viola la soberanía del Estado va en contra del principio del principio del Fuerza Natural así que vamos a aceptar magistrados extranjeros pero prácticamente sin voz ni vota como asesores ellos exacto como amigos como asesores simplemente son asesores ayudan con conceptos profesor entonces entonces es una opinión muy personal me parece que 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 esa decisión de la Corte de Constitucional en Colombia no va con todo lo que ha avanzado han avanzado los los estados en la lucha contra las violaciones de derechos humanos contra la construcción de una justicia universal porque les dejo también a ustedes para pensar qué tanto podemos hablar del juez natural el juez natural se refiere a que hombre no es lo mismo a mí que me juzgue un juez en Estados Unidos como latino como colombiano que me juzgue un colombiano que entiende mejor mi concepto entonces pues el juez natural lo que quiere es que cada uno sea juzgado de acuerdo a los valores y a todo lo que implica estar en un territorio porque va a ser mejor entendido incluso empezando por la religión bien entonces aquí acá la JEP en ese sentido en su naturaleza pues es una naturaleza mixta leve y luego venimos a ver que hace énfasis en un sistema integral porque la JEP está en la obligación de garantizar la verdad la justicia la reparación y la garantía de no repetición una de las características importantes de la JEP es la importancia que pone en el centro a las víctimas algunos mecanismos vamos a pasar aquí algunos mecanismos en una forma muy rápida mecanismos internacionales de lucha contra graves violaciones de derechos humanos como las comisiones de Naciones Unidas o de la OEA las comisiones de la verdad los tribunales internacionales que ya los hemos hablado la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Penal Internacional las comisiones humanitarias la Cruz Roja ha cumplido un papel muy importante sobre todo para la definición del derecho internacional humanitario y las ONG pero también hay unos mecanismos nacionales que se han utilizado para la lucha contra violaciones de derechos humanos como son las fiscalías especiales en México como no tiene una fiscalía especial las salas o tribunales especiales la sala o el tribunal de justicia y paz con el tema de los paramilitares la jurisdicción especial para la paz los grupos de trabajos y los movimientos sociales muy importantes en esto hay una crítica porque se dice por ejemplo que la justicia y paz poco ha condenado pero si miramos cuántas condenas tuvo el tribunal de Nuremberg el tribunal de Tokio vemos que Nuremberg solamente condenó 18 personas tuvo condenas de 18 personas y el de Tokio 25 la ley de justicia y paz en general que hace parte de la justicia transicional pues lleva hasta el momento cerca de 190 personas condenadas bajo un principio de alternatividad de la ley ¿qué pasa entonces ahora sí en el acuerdo de paz? el acuerdo de paz en Colombia que son los seis puntos que tenemos que analizar que es la reforma rural integral la participación en política el punto final al conflicto la solución del problema de las drogas ilícitas viene el quinto punto que es las víctimas y en las víctimas crea el sistema integral de justicia de verdad justicia reparación y garantía de no repetición si ponemos el oído para escuchar el corazón de toda la justicia transicional en Colombia ahí está el corazón de la justicia transicional en el sistema integral de verdad justicia reparación y garantía de no repetición y dentro del sistema integral de verdad reparación garantía de no repetición injusticia en justicia está la JEP ¿qué hace la JEP? ¿qué hace el sistema integral? el sistema integral comprende la comisión para el esclarecimiento de la verdad que lo que se quiere es que durante tres años estudien qué es lo que ha pasado y hacen unas recomendaciones y está la unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que en Colombia las cifras oxigen algunos datos son entre 30 85 mil muertos más o menos de desaparición forzada de desaparición forzada ahora ¿cuáles son los componentes de la JEP como tal? la JEP está compuesta por un tribunal para la paz que lo conforman 20 magistrados nacionales y 4 magistrados invitados asesores que ayudan en algunos conceptos y esta tiene una sección de primera instancia pero de primera instancia para aquellos que reconocieron verdad y que van a decir voy a dar la verdad y voy a reconocer responsabilidad pero también una primera instancia un tribunal de primera instancia para aquellos casos en donde yo no reconozco ni verdad ni responsabilidad pero me tienen que investigar y también hay una sección de revisión y una sección de apelación hay otro otro componente que son las salas la sala de reconocimiento la sala de indulto amnistía de indulto y la sala de definición jurídica y obviamente tiene un soporte de investigación que es la unidad de investigación acusatoria que más que todo se va para aquellos que no reconocen plena verdad ni responsabilidad existe la secretaría la secretaría ejecutiva de la JEP la secretaría judicial un grupo de análisis de información y la presidencia de la república en general la JEP tiene competencia para los guerrilleros los que hayan firmado y se han sometido al acuerdo los agentes del estado que voluntariamente lo hayan aceptado y los participantes indirectos y importante acá para ya casi terminar y es que los tipos de sanciones de la JEP hay unas que es muy discutida las sanciones propias que tendrían un contenido restaurativo no restitutivo y el restaurativo es simplemente reparador que tiene una pena de 5 a 8 años que no sería intramural sino extramural y ahí está una gran discusión y ese es un punto novedoso que se necesita trabajar pero hay unas penas que son alternativas para aquellos que reconozcan tardíamente la responsabilidad y reconozcan la verdad tardíamente pero ahí la pena si va a ser igual que la justicia la justicia en la época de los paramilitares de justicia y paz que es ir a la cárcel entre 5 y 8 años por graves violaciones de derechos humanos y quienes se sometan que es la pena la pena principal la ordinaria quienes digan no yo me someto a esto pero yo no soy culpable y si el Estado le demuestra pues la pena mínimo son 15 años y máximo tiene que ser 20 años de pena eso es básicamente uno de los temas importantes para la jurisdicción especial para la paz es que es el tema de sostenibilidad máximo pueden ser 20 años máximo pero tiene que haber una sostenibilidad fiscal establecida en este momento que entre 15 a 20 años y obviamente tenemos que hablar de la cooperación internacional que sería también bien interesante esto es básicamente profesor en una forma rápida espero que para los estudiantes sea nutritivo que empiecen a trabajar sobre eso que no se dejen manipular por lo que digo un medio de comunicación o digamos un partido político del otro infórmese tomen posiciones de un lado del otro pero informados y muchísimas gracias bueno profesor como esto tiene un objetivo netamente didáctico entonces nos vamos a sacar algunas conclusiones y la JEP es transitoria ya lo dijimos 2016 2036 como máximo esperamos en ese tiempo resolver aunque los antecedentes de violencia del país no son fáciles de resolver pero me parece que este es un buen punto y un buen paso que da la sociedad colombiana en tratar de resolver esos problemas eso que implica pues que la sociedad colombiana se ponga de acuerdo y esos acuerdos sean unos mínimos para vivir en paz y para como no dicen para no repetición y que todos los entendamos y todos los respaldemos de esa manera por lo tanto hay que apoyar la JEP y hay que apoyarla en la paz en el artículo 22 la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento como tarea de cada colombiano buscar apoyar la paz y de esa manera hacer una unión nacional ¿cómo se podría hacer ese mecanismo? pues una de las partes de los lugares donde se puede hacer eso es en los centros educativos entonces los centros educativos tienen un papel importantísimo en apoyar a la JEP y es mediante talleres o mediante prácticas aprender a que a bajarle a los odios a las a las a las ganas de venganza a que prevalezca la convivencia el perdón la tolerancia y que podamos por fin respetar al que piensa diferente y eso ¿qué implica? pues necesariamente empezar por respetar la vida aprender a que la muerte no es una solución para todo ni para nada tenemos que aprender a respetarnos a respetar la vida del otro para que el otro también respete la vida de nosotros así piense o sea o considere diferente y eso nos tiene que llevar a un reencuentro nacional de ese respeto de ese pensamiento de ese reconocimiento de que en Colombia en el mundo hay personas que tienen todo el derecho a pensar diferente y por eso no tienen que ser consideradas que tienen que desaparecer o un pensamiento único que es el mío lo otro es que nosotros por mucho tiempo en Colombia hemos considerado que cambiando las normas vamos a cambiar a las personas y realmente nos toca apuntarles al autocontrol a la autoevaluación que las personas sean su control que no necesiten un policía para hacer las cosas bien ni para que la sociedad lo tenga que castigar no uno tiene que empezar con el autocontrol luego el autocontrol familiar y el control social otro punto que es el fortalecimiento de las instituciones la JEP la fiscalía la policía el mismo estado hay que fortalecerlo hay que de alguna manera quitarles esa mancha de corrupción y que sea una verdad el que trabajen para el beneficio general eso también implica que nosotros nos toca sentarnos a hablar de nuestros problemas y buscarle a esos problemas soluciones y un punto muy importante y es que respaldar a la JEP ese respaldo se tiene que dar en que los delitos por los que una persona está siendo juzgada o está siendo procesada dentro de la JEP prevalecen y están por encima de los delitos del narcotráfico tenemos que respaldar a la JEP para que sea realmente un garante de la sociedad de la verdad justicia reparación y que no se vuelva a cometer esos delitos y lo último que nosotros traíamos es que decía el profesor de la guerra fría de izquierda y derecha eso ya no existe eso ya nos toca quitarnos nos toca quitarnos de la cabeza no hay guerra fría todas las personas pertenecemos a un globo y ese globo tiene diferencias y esas diferencias hay que reconocerlas y eso hay que desmontarlo creo que por ahí va las conclusiones tiene algunas yo diría si se trata de conclusiones para mí la más importante es que démosle la oportunidad es única es un laboratorio a nivel internacional que si esto prospera va a funcionar y va a ser un referente en otros países y usted que está siendo protagonista histórico de ver esto en esta escena pues participemos cada uno construyendo paz y forma de construir paz es démosle la oportunidad a la JEP vamos a ver qué pasa con ella no sabemos que la JEP de alguna manera va a beneficiar tanto a los que la critican como a los que están en favor de ella pues hay que esperar está apenas en formación y la idea es que si no funciona pues necesariamente tendrá que entrar la Corte Penal Internacional esperemos que funcione bueno queridos estudiantes con esto damos por terminado el Magazine Pensamiento Global los esperamos en una próxima oportunidad con un nuevo tema y nuevos invitados que estén muy bien de la Corte Penal Internacional en la Corte Penal Internacional que no le encuentran en la Corte Penal Internacional ¡Gracias!